Gracias por la pregunta, es exactamente a lo que me refiero. En este momento, hoy es viernes 28 de febrero de 2020, no hay ninguna indicación, porque no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada, no hay razón alguna hasta este momento. Estamos en escenario uno y esto es transmisión localizada en torno a los contactos, estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los casos, no hay transmisión generalizada.